¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vinimos a la Basílica Nuestra Señora de la Piedad. Estamos hablando de la calle Bartolomé Mitre y Paraná, Pleno Centro Porteño. Exacto. Una Basílica hermosa, re linda, donde aquí se encuentran los restos de Mamá Antúa, la primera Santa Argentina. Vamos a recorrerla. Le contaré la historia, ¿cierto? Vamos a contar un poquito su historia, lógicamente. Y nos reencontramos. La Basílica de Nuestra Señora de la Piedad es un templo católico ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Paraná, en el barrio de San Nicolás. La Basílica fue construida entre los años 1861 y 1871 por iniciativa de la Congregación de las Hermanas Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. El proyecto fue realizado por el arquitecto italiano Giovanni Battista Gagliani, quien diseñó un edificio neoclásico con influencias renacentistas. La Basílica fue inaugurada el 16 de julio de 1871 y elevada a su categoría actual en 1936. La Basílica presenta una fachada neoclásica con columnas dóricas, frontones y un tímpano con un bajo relieve que representa la escena de la piedad. El interior es de planta basilical con tres naves separadas por columnas de mármol. Destaca la cúpula central decorada con frescos de artistas italianos. La Basílica alberga diversas obras de arte, entre ellas la escultura de la piedad, ubicada en la fachada, realizada en mármol de Carrara por el escultor italiano Angelo Biggio. El retablo mayor, de estilo neoclásico, con una pintura de la Virgen de la Piedad, realizada por el pintor italiano Pietro Gaudensi. Así, las vidrieras, con motivos religiosos y florales, y las esculturas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ubicadas en el ingreso del templo. Además de su valor arquitectónico y artístico, la Basílica ha tenido un rol significativo en la vida social y religiosa de la ciudad. En ella se han celebrado importantes acontecimientos, como la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, que es la primera santa argentina. Mamantula, así le llaman a esta santa, se convirtió en una referencia espiritual en la Argentina colonial del siglo XVIII. Era una de las mujeres que ocupaban un lejísimo segundo plano y algunos la consideraban la primera feminista del país. Su nombre fue María Antonia de Paz y Figueroa. Se la conoce como Mamantula o Mamantonia y hoy pasó a ser la primera santa argentina. Sus restos se encuentran aquí, en esta basílica, y el día de la santa Mamantula es el 7 de marzo. ¿Y qué les pareció? Me encantó. A pesar de que esté lloviendo en Buenos Aires, es lindísimo venir a visitar esta basílica. Recuerden, Bartolomé Mitre y Paraná, pleno centro porteño. Tomo nota. Lindísima para recorrer y aquí también para visitar los restos de Mamantula, la primera santa argentina. Y nos vamos a reencontrar, ustedes ya saben. Y sí. Este encuentro que tenemos entre ustedes y nosotros. Chau. Muchísimas gracias. Chau, 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 chau. Mucha suerte y la mejor onda. Chau. 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 Chau, chau.